Yo pregunté, que no me ha quedado claro, qué se va a hacer con la red extremeña de información europea, y luego qué número de ejemplares se han editado en esta primera edad. En esta primera son 5.000. ¿Y la suscripción, no entiendo que es gratuita? Es gratuita, es gratuita, la edad es cuatrimestral y la suscripción será gratuita. Lo que pasa es que nosotros, para que sea de una manera más dinámica, incluso habrá particulares que estén interesados y en una primera tirada no lo reciban, pues le abrimos la posibilidad de poderse suscribir a través de nuestra página y lo recibirán por correo electrónico. Obviamente la revista es en papel reciclado. Obviamente porque también, aunque no es una revista en papel cuché y en papel extremadamente caro, estamos dentro del Ministerio del Medio Ambiente y dentro de la Confederación y por tanto nuestra preocupación ambiental también se traduce en eso. En cuanto a aclarar un poco, REINE es la red extremeña de información europea. En ella se integran, como indicaba, se coordina desde la vicepresidencia primera de la Junta de Extremadura, y en ella se integran múltiples instituciones y entidades muy diversas, públicas, privadas, agentes sociales, agentes económicos, con tan solo un objetivo, difundir la idea de Europa, difundir el proyecto europeo como un proyecto de cohesión, como un proyecto de unidad, como un proyecto de solidaridad, como un proyecto social, como un proyecto también, lógicamente, político, que es la construcción de Europa. Y en ese marco, el único compromiso que hacen las entidades que participan en esa entidad, que se llama REINE, es difundir la idea de Europa. Todas aquellas iniciativas, en demasiadas ocasiones pensamos que de Europa nada más que nos vienen los problemas. Uno, nosotros somos europeos y por tanto las decisiones son también nuestras. Y otra, la verdad es que llevamos a cabo muchas de nuestras actuaciones, sean en materia de aguas, que es lo que a nosotros nos compete, en recoblaciones forestales, recoblaciones forestales, temas de abastecimientos, temas de saneamiento, se financian con puntos de bloqueo. En muchas ocasiones nos olvidamos de ello. Y nada más que pensamos que Europa es una cosa lejana. Estamos en Europa, formamos parte de Europa, y además Europa es un proyecto de cohesión social, es un proyecto de cohesión territorial. Europa nos ha permitido a los europeos que vivan en paz, y a los extremeños y a toda la cuenca de Guadiana, a lo largo de toda la cuenca, disfrutar de múltiples inversiones con fondos solidarios de la Unión. De otras partes de la Unión Europea, se están invirtiendo en estos momentos en Cuenca, en Cidad Real, en Albacete, en la parte de Guadiana, en Marajor, en Cáceres, en Holgo, en Puerto. En todos ellos hay inversiones de la Unión Europea. Lo que pretendemos decir es fundirlo tan solo ese tipo de iniciativas. ¿Entonces la revista se quedaría dentro de esta revista? No, no. La revista es una aportación más a esa, pero la revista tiene su vida propia, y no se hago esta mención lógicamente porque al integrarse la confederación en el marco de Reine, lógicamente contribuiremos, esta es una contribución más a difundirla. La revista es totalmente autónoma, depende exclusivamente de la confederación y financiada con fondos europeos, y forma parte de los compromisos que el Gobierno de España ha de difundir todas las actuaciones, lógicamente, que se hacen dentro de los distintos organismos, y en este caso, de la confederación. Prueba de ello es que la propia ministra es la que prologa este primer problema. En cuanto al ciclo de la ANU, ¿qué día van a ser y cuántos van a participar? Pues, en la parte en la que lo se han ofertado. El día 6 y 7, y las plazas que se han ofertado a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Universidad de Estudadula, son 150. ¿Cuánto está? Si es todo dentro del contexto como es de esa semana y de ese Día de Europa, y se celebrarían las actividades, se celebrarían en la zona de Cijara, hay un poblado donde se alojarían los estudiantes y donde se desarrollarían actividades dentro y fuera del poblado, por el entorno. Se visitarán las galerías de la presa de Cijara, se visitará también la presa de García de Sola, el vivero que tiene la confederación García de Sola, y luego allí, bueno, pues, se harán actividades para que esta gente conozca todo el entorno de Guadiana y ese entorno fundamentalmente. Me gustaría preguntar, creo que estamos que a finales de abril, y era cuando, creo que a finales de abril se terminaba ya el plazo para presentar las ofertas para la licitación de la margen, y luego en mayo ya, un mes después, ¿cómo anda el proceso? Pues, ayer, o hasta ayer, el día 20 de abril, si no recuerdo más, concluía la fecha de presentación, entonces, la previsión es que vamos a tener como una treintena, digo la previsión porque, lógicamente, pueden llegar a través de correo o por la presentación en algunos de los centros habilitados para ello, pueden llegar dos ofertas. La previsión es que habrá en torno a 30 ofertas, posiblemente muchas de ellas sean uniones temporales de empresas, las empresas pueden hacerlo, como todo el mundo sabe, individualmente, de una manera colectiva, de una manera grupada. Entonces, habrá una treintena de, previsiblemente, por lo que hemos estado viendo hasta ahora, una treintena de ofertas, y, si no recuerdo mal, también, dentro de un mes, exactamente, es cuando se debería la oferta económica. A partir de estos momentos, iniciamos el análisis interno, técnico, de esas ofertas presentadas, para saber si cumplen los requisitos, para ver todo tipo las ofertas que presentan, la parte técnica, y, después, ya, posteriormente, es cuando se abre la oferta económica, que es la que lo determina. A finales de mayo, por tanto, estará, mantenemos los acuerdos que se plantearon en la comisión de seguimiento, y también los compromisos que la propia ministra mantuvo con el presidente de la Junta y con el alcalde de Badajoz, de junio, poder tener, iniciar las obras. Estarán adjudicadas y se podrán, previsiblemente, ya comentar. ¿Va a haber otra reunión de la comisión de seguimiento? Pues, previsiblemente la habrá, pero ya más adelante, cuando ya estemos en la, supongo, en la fase de, ya para, cuando ya se vaya adjudicado, en ese entorno, en fin, hacia final de mayo, previsiblemente, la propia comisión comentó la pertinencia de volver a tener otra reunión hacia final de mayo. ¿Y, maestro, si se habrá ya, se dará a conocer la acuerdos que en definitiva? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, se dará a conocer en ese momento y la comisión también lo conocerá previamente y se dará a conocer la empresa o las empresas que han sido la pública de ahí. ¿Las expropiaciones también siguen su curso? Las expropiaciones siguen su curso, con las dificultades normales en un proceso de expropiaciones que afectan a zonas urbanas, que son siempre un poquito más complejas, ¿eh? pero siguen su curso, el curso, digamos, habitual, se van estableciendo los contactos con aquellas personas con las que se tienen localizados, aquellas instituciones o entidades que tienen alguna propiedad en la zona. Si se sigue adelante y sin ningún tipo de dificultad en principio. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada, que la deis a conocer, ¿vale? Que la difundáis al máximo, que os suscribáis, si la recebís automáticamente y esperamos también que sea también una información para vosotros adicional de temas posibles, ¿no? ¿Temas que a lo mejor...? ¿Si queréis participar? ¿Llevarnos a fijar? ¿Si queréis participar? ¿Si queréis participar? ¿No, no? ¿Si queréis participar? Nos encantaría que los que nos acompañen y nos fijaran, ¿eh? Sí, sí, nosotros de hecho lo íbamos a decir, o sea que... Bueno, lo tengamos ya cerrado lo que a mente la reconoce. Sí, sí, yo tengo de hecho hay 365 camas y se han ofertado solo en el 250.